La persona que está caída Y establecieron nueve de la república El FED está la responsabilidad De restablecer el honor de esta república de nuevo Que ha sido perdida en nuestro país Por la corrupción y por los políticos Que han denominado el edadio público Muchas gracias Realmente estoy boquiabierta Esas son las cosas del general Que a veces uno quiere mandar a esconder Porque a donde quiera salta con una sorpresa General, gracias de corazón Ese es un obsequio hermosísimo Para mí un honor Tener este obsequio Tengo el orgullo de poder decir Que soy parte de esa historia También porque un tío abuelo O distante abuelo mío Fue Santiago Rodríguez Gracias por ver el video . ¡Gracias!